La plaza de Bolívar de Palmira fue escogida por la gobernadora del Valle para lanzar junto con la policía y demás autoridades la campaña de concientización y compromiso Basta de hechos violentos en el día y en el mes de la madre teniendo como símbolo la flor Basta a pasarnos de copas y a pagar la alegría de mamá, esa va a ser nuestra campaña para que jóvenes, todos los hijos, nos preocupemos por darle amor a nuestra mamá Era tener un día de la madre tranquilo, seguro y en paz bajo el lema numeral con una flor digo basta a pasarme de copas y a pagar la alegría de mamá Invito a todos los palmiranos a que nos unamos a esta gran campaña que inicia hoy la gobernadora Dilia Francisca Toro para que este fin de semana próximo que celebramos Día de las Madres sea en paz, con alegría, sin problemas, sin homicidios, sin riñas, sin lesiones El basta por las madres y las familias mayecaucanas liderado por la gobernadora del Valle en conjunto con la policía tuvo eco entre la gente Yo les digo que no se pongan a tomar, no pongan esas fotos tomadas, tenos una tranquilidad todo lo que nosotros necesitamos Aprovechar la oportunidad para estar con las mamás, hacerlas felices aunque sea ese día Así que en el día y en el mes de la madre con una flor digamos basta, no nos pasemos de copas y no apaguemos la alegría de mamá